hey hola que tal amigos aquí rockerbox en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí para finalizar ya las últimas tres misiones de los desafíos diarios así que vamos a empezar primero que nada vamos a empezar con la de dancing penguin si me ven aquí es que estoy escondido estoy metido en avalanche porque vamos a hacer y nos dice dancing penguin está de regreso y tiene un desafío para la comunidad podrán completarlo nos dice holitas soy dancing penguin y aunque quizás no me reconozcas yo a ti si estoy tan feliz de verte por verte de nuevo que me dan ganas de bailar hey porque no traes a 25 pingüinos café a la disco y rompemos la pista oh vale creo que iré a ella creo que iré a ella eh me pondré el color marrón aquí lo tengo vamos directo ya ok por lo que veo son 25 pingüinos café y bueno no están todos aquí está dan penguin que digo dan penguin me equivoqué dancing penguin bueno esperaré aquí a que venga más gente así que bueno para que vale estamos aquí ya he llamado a alguna gente así que vamos a ir a la disco vale vamos empecemos necesitan 25 pingüinos café así que vamos a ver cómo podemos vale vamos a ver las postales mientras tanto estoy aquí Karen saludos a Karen que me está ayudando aquí a llamar a gente a emigar a emigar a emigar vale 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 y aquí nos dicen dancing penguin lo hemos logrado saben cómo moverse espero verte de nuevo cumpliste mi desafío correctamente yuppie pinde de dj dance y has ganado y has ganado 500 monedas gracias a todos gracias a todos por haberme ayudado aquí solo mejore y ahora les voy a a quien quiere ser saludado antes de proceder con la otra misión a ver saludos a amigar alfonso cp a smith en smash a yugel sammien a facu2020 a josh cp alfredo cp tamus4 fuxian topip y pacu2020 otra vez vale parece que hay más nadie saludos saludos a todos saludos a velox a veloxac 124 así que bueno ahora sigamos con otra misión vale luego de haber hecho esa misión vamos a ir con la siguiente que se trata de saunter tienes ojo para la moda ayuda a saunter el primero misterioso en la creación de nuevos estilos hey saunter aquí es bueno verte por el lugar nuevamente esta por llegar un cargamento de material traído de la isla en donde comienzan las aventuras el primero debería estar en la montaña dentro de unos segundos si te apresuras quizás puedes encontrarte con mi amigo sec el dueño de critco aquí llegó el paquete caja radical pero aún no terminamos la siguiente caja llegará pronto a espera unos carreras vale aquí está la segunda y aquí no me viste llegar soy increíble la cosa que sucede detrás de la pantalla lleva ambas cajas al centro comercial por favor yo las desempacaré en cuanto estén en el lugar vale vamos al centro comercial damos clic aquí bien hecho tomo una de estas es probable que no la existes en algún Halloween gracias por la ayuda Woody ha ganado 300 monedas y bueno ya por alguna extraña razón esta misión me sale que ya la he completado pero igual haré una igual haré una guía de esta en mi en mi otra cuenta para que bueno vean también porque bueno como saben si ya tienes el item ya no puedes jugar la misión pero igual en en la verán así que vamos a ir para allá wow hey aquí estamos de vuelta vamos a completar ya la última como dije en mi multi cuenta de rocker así que vamos aquí y nos dice a brillar amante de la música y de los instrumentos trae a tus amigos para una batalla de bandas nos dice Harry hola estoy por formar una banda pero me faltan músicos quieres unirte trae a tus amigos al muelle y juntos formen una banda vale vamos a ir al muelle que está aquí vale vale parece que ya muchos están y apoyar en algo vemos en que puede vamos a ir en la tuba vale muchos instrumentos vamos a ver lo que podemos comprar aquí que les sirva un violín ok vamos a quitarnos esas cosas que tenemos en vamos a ponernos el violín para alguna extraña razón listo faltaba nada más yo el violín hey que eso no es una canción de la penguin son hasta idénticos a ellos gracias por venir toma esta recompensa cangurita de super dj y 500 monedas si si ya ya nos dice turi amigo buen trabajo penguin cada domingo podrás encontrar nuevos desafíos y reclamar asombrosa recompensa sigue disfrutando de super penguin gracias por tu visita ha ganado mil monedas vale con esto finalizaríamos las misiones diarias o desafíos así que bueno eso sería todo espero que les haya gustado el video y bueno nos vemos en el siguiente bye bye me quedaría aquí tocando aquí con la banda así que nos vemos vamos Gracias por ver el video.